Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Sí, bienvenidos a la información. Oiga, pues el asunto de Francisco García Cabeza de Vaca, sí, el gobernador constitucional de Tamaulipas, acusado de diferentes delitos, se encuentra ahora, después de aquella sesión de la Comisión Instructora de la Cámara de Diputados, donde se da a conocer toda una serie de argumentos por parte de Santiago Nieto Castillo, bueno, pues el gobierno, más bien el Congreso local de Tamaulipas, emitió una serie de lineamientos para blindar al gobernador de Tamaulipas. Esto, pues quedó, pues quedó sin efecto, se emitió un comunicado por el presidente del Congreso local en Tamaulipas para dejar a la deriva, sí, a la deriva a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, todavía gobernador de Tamaulipas, que enfrenta varias carpetas de investigación por parte de la Fiscalía General de la República. Por supuesto, tiene que haber muchos elementos de prueba. El propio Santiago Nieto Castillo, en su momento, dio a conocer todo lo que se encontró a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de diferentes órganos del sistema económico del país, aparte de las investigaciones que realizó y que lleva de manera conjunta con la Fiscalía General de la República. Luego, pues que habían blindado a Francisco García Cabeza de Vaca. ¿Qué es un blindaje? Bueno, emitir una ley local en el estado de Tamaulipas para que se evite ir en contra del gobernador. Bueno, pues ya dijeron, ¿saben qué? No. Va. Si la justicia dice que tiene que responder ante la ley, tendrá que hacerlo. Tiraron el blindaje porque ya había un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por parte de la Cámara de Diputados. Está solo y en despoblado. No sé si todavía está en México. O aproveche estas fechas para irse por ahí a desaparecer porque, pues, la justicia le puede llegar en cualquier momento. En cuanto la comisión instructora, sí, la de la Cámara de Diputados, declare el juicio político válido, empieza ya, de hecho, se da en automático el desafuero. Sin la protección del fuero constitucional, pues, entonces, ya la Fiscalía puede emitir la... Bueno, no emitir, puede solicitar una orden de aprehensión ante jueces federales y locales. Ya no lo protege nadie. Y los panistas han guardado silencio a esto, que Morena se va en 66, yo creo, 66 días para la elección. Pues, se andan yendo a otros y no precisamente a sus fincas de campo, a sus ranchos machuchones. Cabeza de Vaca está a un tris de quedar de una vez, pues, sí, para responder ante la justicia. Le irán a quitar todos sus ranchos, sí, todos esos... Son muchos millones, eh, los que pueden quitársele y regresarlos para que se regrese al pueblo lo robado. Voy a hablar de este tema, por supuesto, ya lo dejaron sin nada. Y esto, usted tiene que saberlo, acaba de pasar. Vamos a la información, mire, el Congreso de Tamaulipas tira blindaje a García Cabeza de Vaca contra el desafuero. El Congreso local deja sin efecto las reglas para la declaración de procedencia del desafuero en contra de los ejecutivos de las entidades federativas, diputados locales a magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Precisó el Congreso local en un comunicado. Sí, 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 citado en regreso a Tamaulipas con el argumento de que pretenden evitar confusión, el Congreso, el Congreso de Tamaulipas derogó el acuerdo que aprobó el pasado 2 de marzo para establecer las reglas de procedimiento del desafuero del gobernador de Tamaulipas, se informó mediante un comunicado. El Congreso local deja sin efecto las reglas para la declaración de procedencia del desafuero en contra de los ejecutivos de las entidades federativas, diputados locales o magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Esto dice el comunicado. En ese sentido, la idea de la abrogación es eliminar totalmente las posibles confusiones y anular una atmósfera de enrarecimiento sobre el tema del desafuero, según el texto. La medida se tomó luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación recibió una controversia constitucional contra el acuerdo que emitió el Congreso local por parte de la presidenta de la Cámara de Diputados Federal. El acuerdo tomado por el Congreso de Tamaulipas un mes atrás buscaba proteger al gobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca, ante una solicitud de desafuero solicitado por la Fiscalía General de la República. Durante la sesión ordinaria de este miércoles, Félix García Aguiar, diputado local del PAN, que presentó la iniciativa del pasado 2 de marzo, indicó que dichos acuerdos, lejos de representar un intento de blindaje institucional, representan el cumplimiento de sus obligaciones, concluyó el comunicado. Pues ya está listo para entrar al asunto jurídico. El Congreso de Tamaulipas aboga presunto blindaje, no, no era un presunto blindaje, era un blindaje, contra el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, pues ya lo dejó sin efecto, de tal forma que tiene que responder, ¿ante qué? Ante lo que ya usted sabía, pero que se lo recuerdo. Parte de lo que se le acusa es esto. Aquí lo dio a conocer, así lo dio a conocer Santiago Nieto Castillo, en su comparecencia ante la Comisión Instructora. Escuche usted. Es relevante hacerlo, en razón de que la información que tiene la Unión de Inteligencia Financiera es información de inteligencia y no se trata de datos de prueba que son los que desarrollan el Ministerio Público. También es importante señalar que hemos trabajado de manera coordinada con la Fiscalía General de la República, en este y en otros casos, y en particular consideramos que es relevante reconocer que la información que nosotros aportamos ante la Fiscalía tiene que ser, además, verificada por parte del Ministerio Público de la Federación y, vía control judicial, tener la información que forma parte de los estados de cuenta para poder judicializar carpetas de investigación. Sin embargo, quería hacer precisamente la explicación porque los datos de las notas de inteligencia de las cuales estamos nosotros partiendo, es información que proporciona el sistema financiero, es decir, los bancos, de manera espontánea, sin necesidad de que haya requerimiento por parte de la unidad, tienen la obligación de reportar cualquier situación que consideren inusual, en donde se rompen los perfiles transaccionales de los clientes usuarios del sistema financiero. Lo mismo sucede con los avisos de los sujetos obligados por actividades vulnerables, desde vendedores de autos, blindadores, hasta temas vinculados con el comercio exterior, con la venta de criptomonedas, o los temas relacionados con venta de arte o ventas de joyas, tarjetas prepagadas, etc. Estos son los datos que tenemos respecto al señor Francisco N. Ustedes podrán ver el concepto en su participación como funcionario público y después un movimiento importante de recursos no declarados ante el servicio de administración tributaria. Por supuesto, la autoridad competente para determinar si existe una evasión o una defraudación de naturaleza fiscal será el servicio de administración tributaria. Y evidentemente, la autoridad competente para generar la querella respectiva es la Procuraduría Fiscal de la Federación. Sin embargo, nuestra obligación en términos legales tiene que ver con los procedimientos relacionados con el combate al lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y cualquiera de sus delitos precedentes, incluyendo evidentemente los temas relacionados con presuntos actos de corrupción. Parte de la denuncia tiene que ver con la adquisición y venta de un departamento en bosques de Santa Fe, propiedad del señor Francisco N., vendido por 42 millones de pesos. La fuente de esta información es la declaración patrimonial 3 de 3. También un cancho en el sótano marina Tamaulipas, valorado de 63.4 millones de pesos, escriturado a favor de una empresa de naturaleza familiar. La fuente es el registro público de la propiedad y los folios ustedes pueden verlos en este momento y esta es la información que nosotros hemos denunciado. Es relevante decir que hay otro rancho en Tamaulipas con superficie de 950 hectáreas y 450 metros de construcción, valorados en 38 millones de pesos, adquirido por una empresa que tiene las características de fantasma relacionados con Bernardo N., socio de Francisco N. En la fuente son nuevamente instrumentos notariales y la fecha de consulta es el 9 de marzo del año 2021. Si después del 9 de marzo del año 2021 hay alguna variación, pues esa variación ya no corresponderá al momento en que nosotros hemos presentado la denuncia y bueno, lo que nosotros estamos haciendo es verificarlo en tiempo real la información respectiva. La hacienda del sótano marina de la cruz de la empresa familiar está valorada en 53.6 millones de pesos en fuente cooptimida a partir de mecanismos de inteligencia. Hay una casa en Reynosa, ubicada en la declaración 3 de 3, también se encuentra una propiedad en Macalén, Texas, relacionada con el señor José R. Primo del señor Francisco N., fuente obtenida a partir de la información del Lexis-Mexis. Tenemos además una serie de casas vinculadas en las declaraciones, una casa de siete terrenos en Reynosa y con propiedad de una Mariana N. Quisiera también mencionar que ha sido proporcionada por distintas agencias información relacionada a una casa en Macalén, relacionada con Francisco N., valada con 8.5 millones de pesos. Esto, otra casa en Macalén, relacionada con una empresa de naturaleza familiar. Y en general se trata de inmuebles adquiridos no solamente de materia personal, sino también a partir de mecanismos de copropiedad y a partir de empresas donde el señor Francisco N. resulta accionista. En Macalén, Texas, este inmueble también se encuentra vinculado con Ismael N., hermano de Francisco N. Y en Macalén, Texas, hay también una casa valada de 10.7 millones de pesos relacionada con José e Ismael N., a partir de información que nos ha proporcionado agencias de otras, otros países. Hidalgo, Texas, hay otra empresa relacionada, un terreno relacionado con una empresa de naturaleza familiar. En Hidalgo, Conti, aparece también Apresal District, propiedad de José e Ismael N. En Hidalgo, Texas, la relacionada con Manuel N., un inmueble valvado de 5.9 millones de pesos. En El Paso, Texas, una propiedad relacionada con José R., primo de Francisco N., y también hay inmuebles localizados en Edimburgo, Texas, en Padre Island, isla de Padre, Texas, relacionada con José G., en Padre Island, propiedad de Baltazar N., uno de los socios y personas vinculadas con el señor Francisco N. También es importante señalar que Plexisnexis, en fecha de consulta en el año 2021, nos arroja la propiedad de este centro comercial, y pues en general lo que tenemos es una disparidad entre los inmuebles pertenecientes a las asociaciones, los inmuebles pertenecientes a la familia, y el ingreso que como servidor público pudo haber formulado durante los años de servicio público Francisco N. Bueno, pues más claro ni el agua. La denuncia que tiene la Fiscalía General de la República en contra de Francisco N. o Francisco Javier García Cabeza de Vaca no dan lugar a dudas alguna. La explicación extensa, los inmuebles que adquirió o él y sus familiares en Hidalgo, Texas, en Rossville, en Edimburgo, en Soto La Marina, los ranchitos, las propiedades, se habla de ranchos con propiedades territoriales extensas que tendrían incluso parques eólicos que te estarían rentando y recibiendo bastante dinero. Tráfico de influencias, recursos que no concuerdan con lo que pudo haber ganado Francisco García Cabeza de Vaca como funcionario público desde que inició su carrera como político. Ya no dice nada el Partido de Acción Nacional al respecto. Habían dicho y habían señalado esto es una cacería. No, pues ahí están las pruebas. Las tienen desde ese tiempo. El Congreso local quiso blindar, quiso evitar que el Gobert se fuera pues a responder ante esto, ante la justicia. Mire, al tambo. Pero pues ya se desistieron y no, no. Que recurra ante y que cumpla con sus obligaciones. En otras palabras, ya lo mandaron por un tubo. Es imposible defender lo indefendible. Y es el caso del gobernador de Tamaulipas. ¿Será que ya se peló? Porque no va a dudarlo mucho, ¿eh? Pero igual se le puede encontrar. No crea que es el mundo tan tan grandote como lo imaginamos. A veces el mundo es muy pequeño. Y por, pues, por lo que sea, creo que debiera estar la Fiscalía General de la República atento, atenta a los movimientos de Francisco García Cabeza de Vaca. Porque, pues, panista él, con muchas conexiones, con mucho dinero, con muchas relaciones públicas entre PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano. Bueno, este hombre puede desaparecer en cualquier momento. Si no es que ya se peló. Porque si lo deja sin un fuero, sin protección, sin blindaje, el Congreso local, es decir, ahí te las arreglas como puedas. Eso es lo que acaba de pasar. Ya no tiene blindaje institucional, fuero constitucional en el Estado de Tamaulipas. Se entiende que el fuero federal o la protección de la justicia federal que se lleva ante la Cámara de Diputados en cualquier momento surta efecto y entonces se pide, ese es el procedimiento, se pide la orden de aprehensión ante un juez federal. Esto ya debe saberlo el gobernador Cabeza de Vaca. Seguramente digo porque los medios dicen, no, si está muy débil la acusación, pues por todo lo que se escucha y lo que se ve y lo que se ha generado a través de la información, no, no es poco, no es cualquier cosa, es mucho dinero. Creo que si no se ponen abusados, se les va a apelar, este ya no tiene para dónde salir, los panistas guardan silencio. Silencio cómplice, pero aquí estamos para eso, para darlo a conocer, lo que ellos van a callar. Amigas y amigos, están informadas, informados. Yo los veo más tarde, ¿les parece? Órale pues. Nos vemos, nos vemos y nos vemos.